¡Hola! ¿Cómo están? En el vídeo de hoy les voy a contar mi experiencia de estos días con el bicho moro. Una experiencia bastante mala, pero me parece muy valioso contárselas a ustedes. Así que quédense a ver este vídeo. Para los que no me conocen, yo soy Pablo y esto es Crear y Sembrar. Bueno, vamos a empezar. Hoy llegué al jardín y me encontré con una sorpresa bastante desagradable. Prácticamente la mitad de mis tomateras cubiertas de bichos moro. Esta es una de las especies que más comúnmente solemos ver en la zona. Se los voy a enfocar más de cerca por si nunca los vieron. El bicho moro es uno de esos insectos que ninguno de nosotros queremos encontrar en nuestros jardines y mucho menos en nuestras huertas. Sobre todo por la velocidad con la que destruyen todo. Pero tenemos que saber que a pesar de que el adulto provoca grandes daños, las larvas son predadoras de otros insectos, principalmente tutucas, grillos y langostas. Justo ahora estamos a la mitad de una ola de calor que presuntamente va a terminar en unos días. Ahora está un poquito nublado, pero no sé si va a llover. Creo que no va a llover nada. Y sumado a esa ola de calor aparecieron estos insectos que destruyen todo súper rápido. Entonces, si ustedes llegasen a tener una plaga de bichos moros, acuérdense de esto. Hay que actuar rápido, ¿no? Como yo, porque les va a pasar los que les voy a mostrar ahora. Esta vez me confié y pensé que la plaga no iba a ser tan importante y que no iba a provocar el daño tan rápido. Entonces me quise tomar el tiempo para hacer algunas preparaciones y eliminar la plaga de una vez por todas. Pero al volver, 24 horas después, encontré todas las tomateras prácticamente sin hojas. Acá no se pueden ver prácticamente bichos moros porque apliqué los tratamientos que les voy a contar a continuación. La verdad es que muy pocas veces tuve que lidiar con esta plaga de bichos moros. Siempre fue en una escala insignificante. Entonces encontraba un bicho moro, lo aplastaba y ya está. Sugiero que si ustedes encuentran algún bicho moro, hagan lo mismo. Los agarran, los aplastan y listo. Para mí esa es una de las mejores formas de eliminarlos y una de las más rápidas. De hecho es parte de lo que hice cuando llegué acá y encontré unos cuantos bichos moros. Otra forma de librarse de los bichos moros es usando cenizas de madera. Una vez que se apaga el fuego y se enfrían las cenizas, por supuesto, podemos agarrar las cenizas de madera y esparcírselas a las hojas de nuestras plantas. Hay quienes recomiendan usar tierra de diatomeas. La verdad es que a mí no me funcionó para nada. Algo que sí me funcionó es una infusión que ustedes pueden hacer con ajo, con pimienta de cayena y con granos de pimienta. Esta es una preparación que se puede hacer de manera sencilla y bastante rápida y por eso uno suele optar por ella. Pero hay otras preparaciones que son mucho más efectivas, por ejemplo el apichi, que llevan más o menos los mismos ingredientes. En este caso lo único que hay que hacer es dejar hervir 5 minutos, después que se enfría lo filtran y hay que diluirlo al décimo para después esparcirlo sobre las hojas de las plantas. Otra preparación que podemos hacer que demora 24 horas es un macerado del propio bicho moro. Por eso me ven recolectando y colocando en un recipiente un puñado de bichos moros, lo que voy a hacer ahora es aplastarlos y los voy a colocar en agua y los voy a dejar macerar por 24 horas. Después de esas 24 horas los voy a filtrar y voy a esparcir el líquido por todas las hojas de las plantas. Es una preparación que las pocas veces en las que la he usado me ha dado muy buenos resultados y la aplico en todas las plantas. Y vieron que no todo puede salir siempre perfecto, pero si tuviste como yo una plaga de bichos moros o la estás teniendo ahora y te estás deshaciendo de ellas, te doy esperanza porque las plantas de tomate se recuperan después de un ataque de bichos moros porque estos bichos se comen las hojas. Obviamente hay que tratar de sacarlos de nuestras plantas lo antes posible, pero ahora te voy a mostrar que mis plantas de tomate están volviendo a brotar. No solo están brotando nuevamente, sino que están madurando los tomates que tenían, porque la mayoría de los tomates quedaron intactos. Si bien es una recuperación lenta, hay una evidente recuperación, hay varios brotes en distintos lugares de la planta. Probablemente sería conveniente para que en la planta brote más rápido quitar todos los frutos y hacer una ligera poda, pero no lo voy a hacer en este caso. Gracias por haber llegado hasta el final, no te olvides de apretar el botoncito de me gusta. Si te gustó este vídeo y nos vemos en unos días en el próximo vídeo.